Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo Y bueno, bueno, hoy os voy a traer un partido que jugamos en la Liga Guedón Vale, para meteros un poquito en el contexto de que es esto Es un torneo de Liga de Equipos como prácticamente lo que está haciendo la SED con la Trinity Series No sé si lo habéis visto, que es que juegan tres jugadores, ¿vale? ¿Vale? Están las nueve clases, entonces cada equipo banea dos clases de los rivales Y cada equipo se autobanea una clase a sí mismo, ¿vale? Entonces al final de los baneos quedan seis clases abiertas y cada jugador elige dos, ¿vale? Todos deben de estar, o sea, las barajas ya deben de estar elegidas Por lo que da igual un poco, simplemente se reparten Se toman decisiones entre todo el equipo durante todas las partidas Y lo que pasa es que el jugador que es el activo, por así decirlo, el que está jugando en ese momento Puede tomar las últimas decisiones, ¿no? Entonces el partido que os voy a poner estuvo muy entretenido Fueron las semifinales de esta copa Hoy será la final entre el equipo que gane de esto que voy a poner por aquí y otro equipo Y poco más que decir, ¿no? Creo que son partidas sobre todo, puede ser un poquito más aburridas, pero son sobre todo para aprender, ¿no? Ver la línea de pensamiento que tienen distintos jugadores Cómo preparan un poquito la setup, etc, etc Y poco más Entonces, bueno, por si os queréis meter un poquito a la idea Este partido fue... Nosotros baneamos guerrero y druida Ellos autobanearon el cazador ¡Qué sorpresa, ¿no? Nosotros nos autobaneamos también el cazador Y a nosotros nos banearon el pícaro y el guerrero, ¿vale? Así que esas son las clases que no vais a ver Y por lo demás, pues es un... Un 6 clases contra 6 clases Y es el mejor que gane 6 El formato, antes de que se me olvide, es Last Hero Standing Por lo que consiste de la siguiente manera El que gane un partido Sigue jugando esa clase Y los rivales tienen que intentar con Tereardo, ¿no? Entonces, nada, espero que os guste Y ya veré si os gusta este tipo de contenido o no Para traeros más o... Ese tipo de cosas Así que nada, dejo con el vídeo Y espero que os guste Hasta luego Punto Me ha dicho ok Bueno, ¿que yo me quito todo o qué? Estoy entrando, digo Sí Porque el Lightning no lo vamos a querer, ¿no? En principio Hombre, a nosotros que lo querías tirar a la cara en turno 1 En turno 2 implica sobrecargar bastante Por eso Parece que se han quedado toda la mano Pues... Todas menos una Son mejores que nosotros, entonces No, ellos llevan todos y nosotros Ya empieza Me doblé lobos, tío Cuatro Cuatro ¿Por qué todo el mundo no sale de 3-4, tío? Siempre Deberíamos jugar o la adolescencia Si no, en todas putas presiones Mira como roleo al 25% Loco Cuando no lo necesitamos Pero solo roleo Igual lo trae Capa Yo no digo capa Mira, tienes siempre el Troc y el Totten Golem, tío Son muy buenos Pues, ¿qué? Nos sacrificamos el Bran No, ¿qué estabas diciendo? Si te trae... Que hay que jugar Bran Si hace Totten Lengua de Fuego Y pega con el de 2 Pues, ¿guay? Es que está bien ¿Por qué no entra la chispa de 4? Supongo Vamos a por ello Luego allá nos puede comprar bastante Bastante da vida, ¿no? O no O no O no tradean Ya Tormentita, ¿no? Hombre, si no sale bien Lo saben en China, además Joder, tío Bueno, bueno La tormenta Eso Me quedó Intunada a la vuelta, ¿no? Claro Pero es que la chispa es bastante pobre Igualmente Chispa en 3, quizás Ellos que hacen Si llevan el 2-1 Quizás es más Espíritu de Jade No se dan mal, ¿no? ¿O qué? Espíritu de Jade Le podemos hacer Espíritu de Jade aquí A la vuelta Totten Tormenta Y en el 6 Hacer el Relámpago Relámpago A un 7-7 A un 7-7, pues no Posible 7-7 Sí, con la tormenta Y demás Y roda de 3 Claro, claro Por si no sale 7-7 ahora Sí Sí Parece bien Sí, dale Vamos, pequeño ¿Eso qué coño es? Pequeño Timmy Iba a decir gato Pero es que Pequeño Timmy, tío Se perde un gato Como llama la caña, loco El bicho Que viene Que viene el bicho ¿Te están diciendo ¿Cuál jugamos? ¿El Dorado o el ¿Qué no es Dorado? El monstruo Igual dice ¿Pasamos turno o qué? A ver, así de curva Se quedamos unos bien, ¿no? Era Tormenta Y Doun en el 6 Se redampado ¿Nul? En el 7 Draco Poder de héroe Se queda Que no Hemos sacrificado a Bram Por sobrevivir Qué ilusos ¿Por qué no vamos a sobrevivir igual? Ese porque se querían cambiar el chamán Porque Maikaje atraca mejor, tío Aquí si tienen el 7-7 Hay que jugarlo siempre, tío Si te hacen Tormenta Te sobrevive el 7-7 O sea, es que es de cajón De madera, de pino Sí, sí Es de cajón Ahí, ahí Traiga con el 3-3 Gracias Bueno Pues ahora ya se nos queda seguro La chispa En el 6 Vamos a tragar 7 Pero ¿Queremos hacer Toten? Supongo que la agarra no tiene mucho valor Toten, Toten chispa Venga, sácate Yo pensé Y si decae de 2 al 7-7 Habría que pegar Además por el portal Sí Y si sale el Town, ¿eh? Igual nos ahorrábamos 7 daños De risa O el de relámpago, ya Y asegurábamos también Que bueno Supongo que si hace Toten Si es a él de curar Pues no traerá el 1-1 Con nada No hay carta Dispa tú De 3 Jugando alrededor de la nuestra Jugón Pues sí A lo mejor contra este Xaman es mejor el Prez ¿No crees? Estoy pensando Estoy pensando que el Prez Hay que guardarlo Ya Ya Es que va el Mago Tenemos el Druid, ¿eh? Es verdad Tenemos el Druid, ¿eh? Sí, pero aún así Este empo, tío Molesto No, realmente el Brujo Lo llevamos para esto, ¿no? También Sí Podemos sacar Paladín también Esto es normal Sobre todo si nos hacen moneda 3-4 Y tenemos a la hora del Sino En turn 2 Voy a sacar al Brujo, creo Tiene ley ¿Va bien el chaval? Sí, sí El bicho es everywhere Pues el plan es el plan, ¿no? Sí Hombre, la chispa que hace la... Yo sí Tengo que quitarse de escudo, ¿no? Yo creo que sí Sí De verdad Tiene muchos adores, ¿bicho? Mira A esperar No, yo diría a rezar Sí, a esperar a robarse un Shinju, digo Para empezar bien, ¿sabes? Luego ya también los provocar Las cositas de las profundidades estarían bien Valen 4 ahora mismo, ¿no? Sí Con el... Y con el este Con el 3-4 podrían costar 3 Podemos hacer un turno así Donde quedamos de poder de héroe, golen y la cosa de 3 Se queda bastante bien Sí, podríamos hacer eso, sí Si no, aquí se va a quedar un poquito peor, ¿eh? Con... A ver... Portal sirve con el Draco Puede ser útil Allá... Allá problemas son las vidas, ¿no? Pero allá nos... Nos... Nos fallan mal y ya No, pero con lo que hay Es que rodear el portal tampoco nos sirve No, esto es GG Directamente La cosa ahora Hay que robarse cosa ahora Bueno Eso es obligatorio Y matamos el 3-3 Y yo quizá mataba el 1-1 por un tótem lengua de fuego Nos pegan 7 Pongo A ver Con el tótem nos quedamos a 1 Y a cualquier chipa estamos muertos No, no, matan con el tótem Poder de héroe nos pega de 6 la cara, tú Claro Ah, bueno, claro Que perdemos una vida Pues nada Pues eso es al tótem O va a ser al 3-4 Al 3-4 Ay... Bueno, nos han puesto la cara como un filete, chavales Correcto Lo voy a comer Igual sí que hay que sacar el PRI Viendo que son tan... Tan agresivos Yo creo que sí Porque con el brujo Según lo llevamos Hay que robar reno Sí Y más cosas Sí, sí, claro El pala puede ser útil también Dentro de gare No, 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 claro Tu pala no me digusta Pero no me digusta La cuestión es Si llevarán 1 o 2 Pero claro No tiene letal aquí, tío No sé No tiene letal aquí No sé No tiene letal aquí No tiene letal aquí No tiene letal aquí, tío No tiene letal aquí, tío Lo que no la jota la oportunidad no puede gastar No crees con el de un hammer y la pasiva Tienen seis daños, loco. O sea, ahora mismo tienen ocho daños. Cualquier chispa nos mataba. Pues ya sabes lo que no tienen en mano. O sea, que sabes que lleva cero chispas. O sea, que tienen cero chispas. Ah, pero mira, esto... Igual condenando. No. Mira. No hay que tirarlo. Si le sacas un... No, un orador no puedes. Puta vida. Pero tienes que tirarlo. Si no, no. Seguro. Si le sacas el uno, uno ese que cuando se muere peta todo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Poder de héroe. Poder de héroe, rolear totem, down. Y surrender. Y surrender. Bueno. A ver... Mejor hay que cambiar un poquito el chamán, a lo mejor tenemos que cambiar un poco los decks si ganamos esto de opener y demás. A mi me gusta abrir de paladín, porque viendo que se me está cambiando las listas, no creo que fueran abrir de picar otra vez. Esta mano es buenilla, no? Si pillas un dragón, si. Nos quitamos el corruptor. Bueno, no se cuantos dragones llevamos. Bastantes. Es que a mi solo quitarse una carta... Hay que grabar un dragón en esa carta, en el turno 1 y en el turno 2. A ver, es que aquí yo solo veo quitar, o sea la palabra de la gente me lo quedaba seguro, porque coineaba una de las dos. Y en el turno 2 jugaría la otra. Pues entonces hay que quitar la técnica para buscar un dragón. Si quieres el dragón tienes que quitar la técnica. Si quitas alguna más es la técnica. Si no vais a coinear nada, te lo puedes quedar, pero si no vais a coinear, te lo voy a quitárselo siempre. Yo quitaría el corruptor, es que viendo que llevan ferades y demás. Yo solo quitaría el corruptor, es que la técnica es muy buena. Además quien ha dicho que vayamos a coinear, es que eso no lo sabemos. A ver, a ver lo que buscas en esta mano es coinear. Se acaba el tiempo, o sea que... No, no, si, no me parece bien. Dragoncito, si. A ver, quiero lógico es coinear, si pillas un dragón. Claro, claro. Bueno, a ver. Depende de su salida, ¿no? Coineas 2-4. Si, aquí hay que coinear. Y luego tienes strade o palabras al 3-4. Es que la palabra de sombras, claro. O curarte el 2-4 o la palabra sombrasita al 3-4. Vale, pues coineamos el 2-4 entonces. Yo creo que hay que coinear siempre. Pero porque hemos pillado dragones, eh, no por otra cosa. Hombre, yo aquí lo hubiera coineado sin un dragón casi seguro también. Con su salida. Puede ser, bien. Pero tengo. Y eres buenillo. Le quito el divine. Pues eso es lo que hay que pensarlo ahora. Hasta tener un huevo de fuego se muere a la vuelta. Pero es un turno 3. Metemos el 3-5 libre. Ya. Que nos rompe luego. Y luego el 2-1 con cargar pega de 4. La chispa de 4 pega de 4, obviamente. Está bien entonces, eh. Está bien quitar el... Chispa de 3 y jinete nos rompería. Pero tampoco tanto, ¿no? Se queda un 4-1. Pogas el 3-6. No tiene 4 manos. Porque si no pegas... Nada, yo pegaba, creo. Quitamos, ¿no? Yo le quito el escudo, yo creo. Ya, pues se lo quitamos. Que si te paras a pensar en el peor de los casos si tiene el totem lengua de fuego. Es que a lo mejor haces pasiva y puedo tranquilamente hacer el 3-5 y volver a tradear. Si. Si. Que tampoco es... Aquí un totem lengua de fuego tampoco es... Ya, además si va a morir. Igualmente. Cualquier de los casos, pegues primero o no pegues. Si. Y si hace chispa aquí de 3, pues venga. Pues venga. Adelante. O sea, si hace chispa es muy bueno. Porque nosotros jugamos el 3-5 y sus siguientes turnos son ferales. Cuando un sacerdot neabich en turno tiene el pain para el rescuardo es duro para un chaman, eh. Agro, muy duro. Fuerte de mi range, al final pierdes una carta, pues mira, si gasta el dolor ahí no lo gasta en el 0-3, tal... Vale. Pues seguimos el plan, ¿no? El 5. No tiene mucha historia. Eso es una putadilla. Si vamos a ver que no hagamos eso, no habría que haber quitado el escudo, pero claro. Está jodido. Sabes quién viene ahora, ¿no? Los FRAIN no duelen tanto y el 7-7 fue bueno. No, este. No, pero el 7-7 tampoco es... Técnica icterica, supongo. Y trade, ¿o qué? Yo tradeo. Sí, bueno. Dar vida, mejor. Mejor. Ah, era el trade ahí seguro. Lo quería decir. Es que dar vida me parece mejor que la técnica de la... Bueno, a ver. A ver, la vuelta tiene 2 de sobrecarga. Entran 3 manás. No entra la chispa. Así que supongo que sí. Que es mejor el de dar vida. Sí, sí, sí. Claro, no entra la chispa de 4, claro. ¿Por qué luego nos caerá una chispa de 4 ese bicho, quizás? Usamos la técnica entonces, ¿no? Sí. Eh. No, está bien, está bien esto. Yo creo. Sí. Y ahora si tienen ferales, pues... A ver, aquí se juega ferales, supongo que tiene que tradear 3-4 casi seguro. Quizás nosotros hacer técnica y curar a la técnica. Eh... Para que no la pueda matar. Bueno, seguramente. Sacamos un robo también. Sí, si nos hace ferales seguramente. Podemos robar antes y si sacamos la... La muerte. Sí. Y llevamos un buen turno. Por la que tire ferales y nos pega de la cabeza es que tenga tormenta. Pero... No creo que una lista de este estilo lleve tormenta, ¿no? Como lavaburs, lavaburs, martillo. Y... Se la juega que no haya towns. Pero vamos... Es posible que le tiran martillo si hiciesen eso. Ah, tradean. No. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Trade, curamos... Y técnica. O... O qué más. Espérate. Tampoco corras tanto. Tampoco hay pereza, ¿no? Yo creo que está bastante marcado todo. Ah, yo veo muy bien play. Pero que a lo mejor podía ser mejor el Dracónido pensando en torno a que nos pueden jugar. A la vuelta entra chispa de 4. Que por eso se queda muy bien. Ah, lo que hemos dicho, ¿no? Ah, ya lo has hecho. Ya meted a 3-5. Ya da igual. Está bien. Sí, yo creo que es el mejor play. Pero... Pero, ¿sabes? Tampoco hay... Tampoco hay... Tampoco hay prisa. A lo mejor un Tótem en Guadifo aquí nos... Nos molesta un poco, por así decirlo. Sí. Quizás el Dracónido dejaba más marcado el trade al 7-4 y tener un 3-8 tampoco es para tanto, ¿no? Tiene 4 manás. Entonces, supongo que es el turno esto, ¿no? De... De chispa de 4. Segundo Tótem en Guadifo es modesto, pero ya han jugado uno. ¿Qué más turnos pueden tener? Mmm... Portal, ¿cómo lo ves? Portal y el 3-8 bastante pobre. Otro 7-7. Otro 7-7. Portal y trade aquí es una mierda, sí. Me deja mucha mesa a mí. Y otro 7-7, si no limpias la Kleriga no es tan bueno, porque nosotros tradeamos el 2-3 y nos quitamos uno. Con la Kleriga. Mmm-hmm. Y dejamos de comer 7. Si hace... Supongo que el mejor play es... Quizás a la chispa de 4, a la técnica y... O a la Kleriga, más bien a la Kleriga, ¿no? Porque no protegen el... Sí, para la Kleriga, sí. Otra cosa. Y lengua de fuego, quizás. Portal. Portal. No, hay dos letradas. Si protegen el 7-7 también. Un turno más. No, no va, no vendría mal. Empiezas por palabra, ¿no? Uh-huh. Mmm... Pues... Curar a cuando vas a hablar... Está de padre, hijo. Bueno. 1-2 y curar. O qué? Eh. Empiezas curando. A ver, en el peor escenario... Pues nos tiran una chispa de 4... Al... Al 2-4. Y nos pegan... Nos tradean a 3-6. Pero claro, es 3-8. No, es 3-7. No, sí. No, sí. Hay que robar. Bueno, pero... Pega primero. En el peor de los casos. Pero tenemos más manos que... Tenemos más manos que él. Y tenemos más o menos el control de la mesa. Yo creo que está bien. El draconido nos va a dar una carta también. Este es bueno. Entonces 2-4 y pasamos, ¿no? Que ha salido el corruptor. Vale, bien. Sí. El corruptor no está mal. Joder, el sabor... O sea, la... Qué buena era la nova, ¿eh? La nova era Dios. Pero... Lo que hay. Buena paja. A ver, estamos a 30, ¿eh? Sí, sí. Que no nos ha tocado. O sea... Y ese deck nos roba... Nos roba una puta mierda con... Con drapa azul si nos lleva ahí. Y hay veces que ni llevan dos. Pues le das el Dunham. A ver dónde va a tener el daño. Pero bueno, nosotros estamos... Ya, pero para eso estamos guardando de 3-6. Que mejor de operativo le podemos sacar unos ferales. Aunque haya jugado unos. Pero bueno, eh... Vamos a ver. Ahora podemos meter... A las lirigales hemos sacado valor, así que está bien. Ahora podemos meter corruptor, poder de héroe, quizás. Y luego... Bran, Draconido. Pues es una buena secuencia, ¿no? A ver qué hacen ellos. Aquí ellos tienen 7 manadas. Quizás un hammer y... Y matan a los 7... O sea, a los 7, a los 4 nos pegan 7 de la cara. A los 4 nos pegan, sí. A la chispa. Ah, tiene el ámpago. Ahora, lo importante es eso. Que nos quitamos el 7-1. Con el corruptor o con lo que sea. Mira, de hecho van a hacer trade. Pues fíjate, creo que si haces el trade ahí... Estás casi... Es peor, ¿no? No será que tengas el tot de lengua de fuego. A ver... Porque habrá que hacer historiadora, ¿no? Sí, historiadora, corruptor, diría yo. Sí, habrá que salir de aquí. Pero... No le hemos jugado Danova antes. No me sale. Cría Crepuscular, a la muerte el malo y Draco de medianoche. No me sale tampoco, loco. Cría Crepuscular, Draco de medianoche y a la muerte el 12-12 que invoca a todos los dragones. Ah, era cría. No era cría, ¿no? No era cría, sí. Le meto a los ferales 3 daños y... ¿O qué? Y turno. Sí. Aquí lo único que nos molesta es que tengan un tot en lengua de fuego. La única razón para guardar el corruptor... A ver, pues meter el Draco nido por sí. Claro, estaba preguntando. ¿No habéis compoderío para meter el 5-6, tío? Mete dos si quieres. La única razón... Include mucho el Hardplay. A ver, es mejor play si nos van a jugar el tot en lengua de fuego. No me sale tampoco. Draco azul, destructor, guardia de fuego o tot en lengua de fuego. El Draco, supongo. Draco, sí. ¿El destructor cuál es? El 3-6 ese que se usa en escala. Puede ser un 4-6, un 5-6, un 6-6 o un... Llevan eso. 3-6 de sobre... Sí, llevan eso. El... No sé. No sé, sí. O sea, no he visto espejismos, tranquilo. No, no. Iba a defender el por qué lo llevan, pero nunca sabía nada. A ver, yo decía el corruptor... Porque no quería jugar en torno al tot en lengua de fuego, pero sí que es verdad que si nos lo hacen perdemos la partida, entonces sí que es mejor, ¿no? Tiene uno en la baraja. Sí, bueno, ya acabamos de saber del Draconido. A ver, yo creo que si lo tuviesen lo hubiesen jugado posiblemente en el turno anterior se quedaba bastante bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno. A ver que Draconido está bien igual. Tengo más presión y ya está. Si nos toca un Argus, meterlo en 5-6 nos, con el Brand, me parece mala idea. Vamos a ver. La Abus yo creo o algo así iba a hacer. No, de un Hammer. Lo acaba de robar. Pongo que aquí la Clériga la matará y retira Face, digo yo. Pues no sé. La va a limpiar. La Nova también está muy bien en algún momento aunque la robemos, ¿no? Sí, que está... Poción de Dragón está mejor ahora. Nos llevamos. Pero no lo digas. Es verdad, nos llevamos. Yo lo digo. Mira, el Argus. Nah, yo no lo metí aquí, ¿eh? Bueno, a ver. Espérate. Sí, sí. Brand es un Mardos. Brand cría a Argus. Iba a decir que no metería por el Corruptor, que se queda muy bien, pero es que el Corruptor se queda... El Corruptor implica jugar a la cría y con el Brand se queda muy bien. Ah, dale. Me gusta el Brand. Eh... Se lo metemos a la cría y al 5-6, ¿no? Eh... Sí. A la cría y al 5-6 se lo metemos. Yo diría que sí. Mejor que al Brand. Proteger el Brand está bien. Yo creo que si te has tenido una chispa de 4. Vale, vale. Y yo creo que te interesa protegerlo. No, no. Primero Brand. Primero Brand. Cierto. Menudo conete. Menos mal que estás atento, Rame. Bueno, no lo había lanzado. Como oscar y Leo, loco. Vamos a matarle un mierdas de estos. Vaya pedazo de fiesta. El buen 4-7 por un mana, chavales. Contao. Sabemos que tienen el otro en la baraja. Esto te lengua de fuego. Esto está muy bien, además. Porque la curva que el siguiente turno, fijaos cómo se nos queda. Esto está muy bien porque directamente anulamos completamente el Doomhammer. También. Ese peor de 14 de año, si quieres. No, y que como aquí no tenga problema para Brand. Eh... El Lavaburs. Tienen... Alita el problema, eh. Sí, pero que le tiran un Lavaburs a la 2-4, eh. Que le tiran un Lavaburs a la 2-4, eh. Lido de Ferades. Por si. Guay. 7-7 ya no nos preocupa. Llevan una lista que llevan, dudo que lleven aya. Bueno, igual sí. Ok. Es que es demasiado buena. No sé, porque es el destructor ese, tío. El... Es que... Tendrán que quitar algo para meter eso, ¿no? Sí, sí. Y llevando un Marte maldito puede que lleven muerde piedras, incluso. Y 2-4 este que se ha gofado, po. Por los jugos divinos son bastante buenos. El 2-4 pues lleva. Yo llevaría el 2-4 por dentro del 3-6. De hecho, seguro. En esa lista, pero bueno. Nada, la chispita. Lavaburs. Bueno. Lo que... Le vamos a hacer. Nah, pero si esto... Le vamos a hacer. Nah, pero si esto ya está ganado. Ah, no, era 33. Sí, sí, era 33. Bajo. Ah, pierde mucha mesa aquí, eh. Yo creo que ha señalado a Brand. Que tiene que matar a Brand, claro. Corruptor, ¿no? Sí, Corruptor y 3-6, ¿no? Y en la vuelta 2 de coste 5. No. No. ¿Cómo se tradaría el de Spell Damage? Yo tradaría, sí. ¿El de Spell Damage o el 1-1? Supongo que el Spell Damage, ¿no? O sea, porque... El 1-1-1... Duele más un portal aquí... Claro, claro. Es que al tener vidas pares el de Dagón... Dejar el 1-1-2 es lo mismo. Perfecto. Bueno, bien. Ah, pues sí la llevan, mira. Sí la llevan. Sí la llevan. Les entra todo, tío. Aquí ya ni van a pegar. Supongo que Dracón ido, ¿no? Sí. Si no has tocado algo contra la laia. No va a estar bien, sobre todo, si te pega. Madre mía, tú. Hostia, 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 que se muere, eh. Pues, hombre, que se muere. Ahí está. Draco, 3-8... 9-10... Vamos, igualmente es Draco... A uno de Lethal. Es Draco Nova. Draco Nova y toda la cara. Sí, ¿no? Sí. Matamos a Aya y dejamos un 3-3. Vale. Una vuelta. Si no hemos ganado... ¿Traíamos el 3-3? Eh, no. ¿Para qué? Vale. Nada, porque ahí es aquí. A uno. Aunque nos limpea toda la mesa aquí de la forma más retorcida posible. Vale. Eh... El operativo no... Hay una probabilidad tan alta de que nos den Lethal, o sea... Draco Nova en tu Anything y luego ya... Vamos lo que queráis, chavales. A esta. Como que un poco lenta la mano esta, ¿no? De hecho, sin moneda... La cuestión es eso del Draco Nova que hemos dicho. Sí. Es muy lloro quedarte Draco Nova por... Por buscar a Anything. Pues eso es lo que queremos pensar. O sea, si os planteáis quedarse un dragón... En esta mano me quedo el Draco Nova seguro. Sí. En este match. Otra cosa es que... Os planteáis no quedaron ninguna. Que es la otra, ¿sabes? Pero... A mí me gusta la idea. Si suponemos que es un para... A mí me gusta la idea. Si es que... Es muy buena idea. Si suponemos que es un para... Si suponemos que es un para Murloc... Cuanto antes juegues el Draco Nova mejor. Uh-huh. Bueno. Vamos a quitarle el Lenith y... A ver si podemos. Bueno. Y tenemos opening así que está bien. Si. Un sábado Warframe para el segurador estaría bien. No es verdad. No. No jugamos supongo, ¿no? Hmm. Sin miedo. Hay mucha historia. Es más que el Draco Nova no se hace de una mano muy buena. El 4... Más esto... Esto no tiene muchos bunis. En el sentido del Dunsayer. Es carta por carta al fin y al cabo y ellos van a hacer que... Claro. Con el 2-4-2 ya sí que puede tener más punis. Eso es. Con el 2-4... Eso es lo que me cojona. Si yo en el 2-3 hay que jugarlo. Que ahí ya nos hacen un 2 por 1. Nos juegan la vigilia. Vamos aquí. Yo no le veo ningún sentido hacer moneda Dunsayer. Y yo no sé si lo tendrán. O sea. Ojalá. Ojalá lo hagan. Si no tienen un Dunsayer. Yo supongo que hay que jugar en la gente. Tampoco es una carta que vayamos a sacar un valor increíble contra pala. Se muera a mano de Vera Plata. O sea. Que tiene Dorador. Pues... Pues es lo que hay. Yo creo. Vamos, no sé. Yo creo que... En el 4-4 tendremos técnica y palabra. Yo le daba. Y no está tan mal. Yo la jugaría seguro, tío. Pero porque hay que presionar. Yo creo que si... Claro, claro. Si jugamos a valor. Intentando jugar en torno a Dorador. No vamos a ganar este matchup. Se han quedado bastante cartas de mano inicial. ¿Cuántas? Tres. En el Dunsayer, ¿no? En el Dunsayer, ¿no? Igual se han quedado doble E ni fin tú. ¿Para que no se lo tomemos? ¿Para que no se lo tomemos? ¿Para que lo hacía, tío? No sé. Yo no. Alguien en la Rannaros hacía eso, creo. Yo no. No me acuerdo quién. ¿Yo? No. ¿Pero por qué no juego a la Rannaros, no? ¿Por qué no lo hagas? Yo me los quedo, eh. Aunque... No sé. Muy yo. Realmente, si te vas a pensarlo. Porque ahora te salen con una salida de estos. No, dos no. Yo siempre lo pensaba. Era en plan, de siempre que venían, es en plan... ¿Y si me los quedo para que no me los quiten? Pero es que claro, no te los puedes quedar, tío. Que te salen con una mano así. ¿Y qué haces ahora? Estás fuerte. A ver, me gusta mucho también meter el 2-3. Porque si no meten aquí el dorador, en caso de que no lo tengan... Ahora con la técnica ya sí que los matamos. Porque es 7 de daño, ¿sabes? Y tú juegas técnica... ¿Por qué queremos tradear? Eh, no queremos tradear. No queremos tradear. ¿No? ¿Por qué ibas a tradear aquí? Vamos a pensarlo, pero... ¿Por qué queremos tradear aquí? ¿Piromántico? ¿Moneda? Eh, no sé. Es que hay que ir a... Hay que rascar de las vidas. Vamos, no sé. Buscar alguna razón por la que tradear. No, yo no la veo. Es que en el supuesto caso de que llevasen... Vale, te hacen ver a plata. Tampoco tienen ningún trade 2-1. Eh, te hacen un damán. Que no sé por qué la llevarían. Pero bueno. ¿Daman? Imagínate. Tampoco te hacen trade ni te hacen nada. O sea, no tiene ningún sentido. Laman es muy de dos mil... Ya, ya, ya. Pero por eso te digo que te imagines incluso de que lo llevan. Que tampoco... Tampoco pasa nada, ¿sabes? A ver, no sería descabida. Tampoco la llevas sencillas. Le han preparado contra algo. Me han preparado contra algo, contra aquí. Puedo que sea la moneda ver a plata. Si es que no creo que te da mucho más play. O tirar un puto murloc al random. Si hacen moneda ver a plata, ahí ya sí que tradeas con el 2-1. Para proteger a 3-5. Sí. Aunque igualmente te van a hacer... Luego te pueden hacer consagración. Por eso, sí. Mira, por eso podría haber sido interesante tradear con el 2-4. Si lo hubieras expuesto así. Sí. Porque nos hacen turno 3 moneda ver a plata y turno 4 consagración. Vaya aldoratense... Pero jugar en torno a eso, no sé yo. Bueno, historiadora, ¿no? Sí. Pero ahora creo que hay que hacerlo. Estoy seguro... ¿Os sale? Draconido, sí. Muy rico. El Draconido, ¿no? Sí. No veo por qué cogeríamos el madrigos. Aquí la cuestión es... ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y tradeamos todo, una cosa... Yo te iba a decir... Nos requetea muchísimo. Hombre, yo tradearíamos 5 con el 2-1 como mucho y darle vida... Y darle vida al 2-4. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo también lo voy bien. Le voy a dar vida, primero. A ver qué sale. Vale. Bueno. A ver, tenemos doble Draconido que no está nada mal. Sí, sí, está bueno. Si se haga Sol Brand sería útil a partir de ahora. Pero bueno, poco más. Pues... Supongo que... Supongo que verá plata y consagración no tendrán alguna ad-don, ¿no? Porque... Pues han quedado... La hubieran coineado. La hubieran coineado, sí. Claro. Así que eso es información que sacamos. En teoría deberían tener un piromántico si se la han quedado de mano, ¿no? Sí, piromántico con coine. O igualdad incluso. Y si te entra la igualdad, pues es buena siempre. Piromántico... Además sabes que en este pairing quieres igualdad, piromántico. Piromántico, sí. Cuéntale una colito. Cuéntale una colito. Cuéntale una colito también. Uh-huh. Yo supongo que en este match es otra carta de... Una colito. Sí, también es otra carta de buena. Te la puedes jugar a quedártela porque... Si te tiran el pain ahí, a lo largo de la mano te lo tiras y le puedes sacar valor. Y... Supongo. Es que... La otra sería el acaparador, ¿no? ¿Qué cartas te quedas de mano? La veraplata... En este match. El orador... Sí, veraplata, orador... Y el acaparador que lo ha jugado. Que lo ha jugado. El piro con moneda o la igualdad. Bueno, el piro... Yo creo que el piro casi seguro. Yo creo que la igualdad nunca. Se han quedado el aldo, eh. El aldo se han quedado. Hmm. Bueno, pues es bonito. Se acaban de totalear. Wow. Qué durillo es el fin ya. Bueno, la nueva luego puede trabajar. Sí, supongo que aquí es... Es draconido, ¿no? Simplemente. Es draconido, ya está. Vale, pues vamos con ello. Si vemos con nuestro juego y ya está. A ver qué hay. De todo un poco. Si van Ragnaro el loco. Pues hombre, es... Ragnaro es bastante bueno. Bastante bueno, eh. Barne es ni de coña. Y la consa... La consa... Le daríamos algún uso en algún momento. En plan Burstear, pero parece que mejor es Ragnaros, ¿no? Sí, mejor Ragnaros, sí. Piado. Trades. Supongo que Palma es una de las 1-13. Sí, la que no puedes curar. La que... sí, exacto. Y... Y cabeza. No hay mucho más. Porque no puedo matar el fin ya. Está claro. Puedes haber hecho... Si no, pues el fin ya ese estaba muerto. Y ahora depende un poco de... Y ahora se viene la... Y quizás igualdad. La hostia. Depende un poco de... O épico... O épico o igualdad. Prefiero épico, eh. Porque con épico no nos limpian mesa y la... Vale, con igualdad matamos fin ya igualmente. Me preocupa matar el resto de mierda que saca, ¿sabes? Si esa en dos épicos no nos mata el 5... El 5-1 que sería. Ya lo tonto es que tenemos a 15 y tenemos un... Un Ragnaros Tires en cuenta. Que le hemos pegado bastante. Vale. Pues ahí está uno. Aquí que no sea doble cargar, por favor. No me toques. Hombre... Hombre, grame. Bien. Como que bien. Ah, no. Mal, mal, mal. Lo que tenía que salir eran dos de cargar. Bueno. Si, no, no. Lo que estaba pensando en el carro. Lo que estaba pensando en estar de doble. No me hagan ni caso. Si, tenemos un problema. Un problema. Ahora hay que hacer Argus y dejarlos a toquecitos, ¿o qué? Horroroso. Es que con el fin de... El fin de que matarlo. O matarlo o... O matarnos... Claro. Bueno, supongo que tienes que tirar Nova. Si, pero... Si, da igual tirarla antes y después. Y nada, es Nova. Aquí hay que hacer Nova 100%. Es que estaba pensando en alguna combinación con el Sour Pain, pero no hay. ¿Y dónde pegamos? ¿Hay alguna combinación con el Sour Pain? Esperate. Ya. Nada, Nova y te cargas un épico y estampas el otro con... Si, Nova. Estampas un épico y el otro... O sea, matas un épico y el otro lo... Donde quieras. Primero estampas 1-5. Ahí. Vale. Y aún así no nos vamos a quitar a mierdas este tío. Ya. Bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Está 13. Ahora supongo que Draconido, palabras. Y si no pueden hacer nada con el Draconido, pues Ragnaros y 2-5-Face se te dan letales. Un buen resultado. ¿Cómo tienes entrenado al KIA de amigo este? No está dorado, así que... Entonces es mala señal. Es mala señal, Jacobo. Es el de ellos, así que supongo que no les pegarás la cabeza. O al revés. Vendetta. Vendetta. Vale. Pero veo yo demasiados objetivos ahí, eh. Pues mira ahora la puta consagración que buena era. Bueno, tampoco, ¿no? Tampoco. Un Draconido. Bueno, sí. Vamos a ver el Draconido. Hacíamos de grabar, tío. ¡Puño, Murlo! Le ponemos otro más. Supongo que el grabar puede ser bueno, ¿no? Para hacer Ragnaros a la vuelta. ¿O qué? Es que al resto... Es que no lo mata, así que... El Murlo no lo coge. No. Me refiero en algún turno. No va a ser en el siguiente turno. No va a ser ahora, pero hay que hacerlo para tenerlo en la mano. El Murdo con el Argus pueden ser tres daños, eh. Sí. También es daño para ellos. Ya. Es que si... Yo no pensaría en el daño de ellos, yo creo. Yo pillaría al Murdo, ¿qué? Piensa que aquí ya hemos perdido. Lo que veáis. Yo no lo tengo. Ya, ya ha salido Finja. Ya ha salido Finja y hay cuatro. Sí, perfecto. Pero que no se ha robado ningún cargar. Y le meto la palabra, ¿no? El 3-2. No he dicho nada, no he dicho nada. Sí, el 3-2. Sí, sí. La palabra hay que meterla. Es que con el Argus... Es que no sé, coges eso o coges el acudito. El horador no me disgustaba tanto, eh. Te lo digo en serio. El horador para la vuelta, jugar Ragnaros a Mesa Vacía, esos son 8 baños asegurados 100%. Y asegurarse 8 baños 100% contra un Pala, que te va a hacer perder todos los turnos... Que ellos no se esperan Burse, Ragnaros. Si le metemos el Ragnaros a la cabeza... Cuidado. Sí, pero le viene a la cabeza. Bueno, pues se va, tranquilo. Con el horador del Sino... Te asegurabas que fuera la cabeza. El horador del Sino estaba muerto, tío. Como te lo limpian. No digo ahora. Tenerlo en la mano. Ya, ya. Un futuro turno. Pero si es el play más jara, te va a meter más bichos todavía. Ya, pero tienes un puto operativo draconido. Tienes un 3-6. O sea... A dos turnos vistas hacer orador del Sino... Para que no te lo limpie. Y a la vuelta de Ragnaros a Mesa Vacía... Era... A ver, este turno no era malo, Ragnaros. Depende de lo que haga él. Para cortarle el turno de Tyrion. Pero... Claro, a mí me parecía muy bueno, tío. Pero bueno... Tengo que me la cuerda, tú. Pero es que mira, ahora metemos Ragnaros. Él va a servir la plata. Conza para sacar el... Conza para sacar el cargar. O arma, lo mejor. O arma, sí. Mira, es que ahora metemos Ragnaros y como vaya Almendra, tú... Sí, pero es que es un 33. No, un 25. Pero... Bueno, pero estamos sacando ya una igualdad aquí. No ha pegado ni con el cargar, tú. Porque obviamente han tardado infinito. O no han pegado en el cargar o no han sacado... ¡Lul! Hola. Yo lo veo. Cargar a la cabeza y a la vuelta... Sí. Sí, sí. Hombre, te han dicho un Tyrion. Tú te crees que no te van a pegar con la vera plata. No, no. Mete a historiadora. Sí, vamos a meter la historiadora a ver si sacamos otra... Otro dracónido. Otro dracónido. Pues... A la muerte, ¿no? A la muerte. Oye, yo qué sé. Otormu, quizás. Otormu, quizás. Viendo que tardan, pero... Viendo que tardan, pero... Y, ¿no? Tormun. A nosotros también nos putea. Pero bueno, yo confío en tu script. Y que tomas todas las decisiones rápido. ¿Qué quieres que te diga? Yo... Me convence más a la muerte. A mí a la muerte me parece mejor. Oye. Porque con Ragnaros le podemos intentar sacar una... Una esta. Una igualdad y con a la muerte otro. Y aquí... Meto el cargar a la cabeza. Yo lo metía, ¿no? A tener ningún otro valor. O venga. Le forzas el arma dentro de lo que cabe, mira. Escríbele, uy. Yo qué sé. Escríbele, uy. O algo así. No, mejor nada y ya está. Pues creíbele algo que es mejor. Como si ha sido un error. Ah, aquí supongo que Ragnaros de la Luz o Tibion. Si es Tibion, pues pegarán. Y si es Ragnaros de la Luz, pues no pegarán. No tiene mucha historia. Como todo. Sí. Qué tal. Ay, a ver, a la muerte... Puto finjas. Después de un día de un murdo, pues da bastante vida. Pues sí. Súper probable, ¿eh? Robarle el anything, saco. Bueno, nos queda todo Dracón ido por robar, ¿no? Sí. Lo mismo. Lo mismo este turno. Tuvimos uno a la flauta, loco. Han salido todos ya, ¿no? Pero es que da uno. Es que da uno, ¿no? Pero te lo hemos dado todos. Ah, no, han salido todos. No, han salido todos. Y la ha sacado ahora. Pues, recargaré, de hecho, sí. Sí, sí. Uh, sí, baby. What? Dime que no vas a pegar. Sí, sí va a pegar. Y eres un puto cono. Dime que no vas a pegar y eres un puto cono. Dime que no vas a pegar y eres un puto cono. Dime que no vas a pegar y eres un puto cono. No han pegado. No han pegado. No han pegado. Lo hago, ¿vale? Hombre. Ni te lo pienses, o sea. O limpias Ragnaros o matas. ¿Vola? Y encima su Ragnaros contra su Ragnaros, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las kill! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Para lo tienes! Bueno, ya no lo guardo ayer. Un Corsario va neando Guerrero y Pícaro. Ni Screenshot ni polla. Venga, ahora a jugar. Te has venido. Te estás viniendo arriba, chico. Nada, da igual. No, es verdad que ya vamos a seguir. Supongo que todo fuera, ¿no? O queréis quedarme en el Guardian Crepuscular. No. Ay, yo aquí quitaba todo. Eh, la palabra. No queda la palabra de la sombra muerta. Palabra, palabra, palabra. Si tienes miedo a Banclip. Si tienes miedo a Banclip. Tenemos miedo a Banclip. Sí, yo me la quedaba. Somos unos caguetas. Espérate. Que solo llevamos una tuve. A ver, yo supongo que el Machapesta. Ya, es que es eso. El problema es eso. Yo supongo que el Machapesta es malo. Eh, hay que jugársela a que ellos fuercen y nosotros tendríamos la respuesta, ¿no? Claro. Yo me la quedo. Yo creo que sí, porque ya ando una. Yo me la quedo. Si... Si te vas a robar Crea Crepuscular y... Yo qué sé. Y yo te la robaré. Ah, malilla la mano. Bueno. Tanto que es malilla, loco. Decir que es malilla, yo creo que es ser generoso. Joder. Que no está jugando contra nosotros. Me cago en mi vida. Que no, que no. Que no está espectando y ya está. ¿Y qué? Sí. Nada, que me está espectando Malduva, tío. Y... Me ha dicho... Vaya Ragnaros o no sé qué. Joder. Y que ale, loco. Ya, da igual. Malduva le los fieles. Que le diga nuestras cartas, no pasa nada. El RNG... Ya, no, a Malduva yo le quiero mucho. El RNG ganará. Nada, ahí, doco. Un poco tarde, ¿no? Pero habrá que jugarlo. Digo yo. Mejor que nada. Puñalada... Tienen moneda, le baiteamos. Le baiteas el monstruo. Ahí está. Venga. No, no, sí, sí. Moneda, preparación... Tú, que no llevamos la poción de dos dragones. Es que es imposible ganar este match. Solo tienen que embozar un subastador y ya está. No tienen que hacer nada. Nunca digas imposible, Raman, ya no. No tienen que hacer nada más en todo el... A ver... No, sí, ya. Dudo que fuese su único play con nueve cartas en mano, pero bueno. ¿No gusta a Bran? No mucho. No mucho. Para cortar el turno de moneda saqueador, más que nada. Por eso. A mí me gusta. Pero dale. Coge te puede hacer otro coste 1 y viscerar. Bueno, pues... Es que el pícaro tiene todo, tío. Perdemos un bra. Ya. Que no va a tirar ningún vador, sí. Para lo que aporta. Aquí hay que suponer que la apuñalada no la tiene, ¿no? O sea... Tal porque la quiera guardar para comprar algo en especial, pero... Bueno, realmente creo que sí la puede tener. Pfff. Era mucho de mierda, Raman. ¿Quieres doble 1 o 1? No sé, tío. Pues si es que hago poder de héroe y me curaba toda la fuerza que tenía en mesa. No, pero por dejar mesa, tío. Y poder traer esto, por ejemplo. O una 3-4 o algo de cosas. No sé, yo creo que le puede dar más valor a las apuñaladas. No sé. Puede ser, eh. Saben qué llamamos. Técnica, no sé, que son bichos duros, ¿sabes? Moneda saqueador, ¿no? Nada. Ahora piensan. Ay, es buenillo ese, eh. Pfff. Hay que tirarla, ok. Ay... 2-4. Si meten otro saqueador, luego se queda Nova y hacemos dos detrás, eh. Sí, yo lo veo también. Es un 3-4. Uff, es que da palabra, tío. Yo me la guardo. Si no la hemos quedado. Para matar lo que vamos a matar... Mi pregunta es que hay que tirarla. Es que aquí si la tiras y no te mandan en los 4... No la vamos a tirar. Espérate. 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 Es que... El saqueador. Vale, le damos, ¿no? Sí. No hay miedo, ¿no? Pero porque no hay más targets. O sea, si tú que llevas... No, porque luego robas dos cartas con el Draco. Yo creo que... Yo creo que muchas veces esto se ha jugado en condition. A la muerte. Yo muchas veces he ganado... Bueno, he ganado. Me han ganado. Porque yo no juego sacerdote. Muchas veces me han ganado. Porque... Yo no juego sacerdote. Porque me han jugado a la muerte, tú. Haces un turno... No le hemos quedado por eso porque lo hacen rápido. Claro. Pero es que ahora... Es que si no lo hacemos aquí... ¿Cuándo vas a tirar el saqueador? Es que ya no lo tiras en toda la partida. Si no te hacen manclean, no lo tiras en toda la partida. Pues yo la parte que gana Pícaro, tío, es... Haciendo turno uno, turno dos y turno tres. También. Sí, sí, claro. Y de momento no lo hemos hecho, así que... Sí, pero es que... Un 3-4 tampoco nos aporta nada. Si fuese un 4-4, yo qué sé. Es que el Draco roba un par de cartas. Es que es interesante. Es que es eso. Hacer a Draco a doble carta, tío... No sé. No parece demasiado bueno. Incluso Draco ni Don Jorge os tienen miedo. De un posible Draco ni de ahora. Bueno. Que nos den... Veneno mortal y... Aceite. Veneno mortal. O maya. Y aceite, tú. Todas acuerdas, eh. Solo piensan. No, nosotros también, en verdad. O casi todas. Si es que este formato... Ya tú sabes. Ostia, ostia, ostia. 6-6. Y ahora... Pues ya hemos perdido. No. Ahí tenemos Draco nueva. Kappa. Ah, que hay que hacer el Draco. O que hay que hacer el Draco. O que hay que hacer el Draco. O que hay que hacer el Draco. Es que, verán, con eso nos limpiamos. Acá de gastar un sap. Que si no sea una visceral al 3-4. Pues estamos un poco en las mismas. Claro. F... Supongo que hay que hacer esto y gastar. No tenemos esto. Mira la historiadora. Eso nos trae un condition. Claro, cuando lo va a empezar a embozar y entonces sí que va a ser duro. Solo hay que aguantar 5 turnos, tú. No, no. Si no llegamos, ya te lo digo. Esto es cuando le mete el Coldblood. Adventure, Coldblood y embozo y se acaba la partida. Un lucky. Por eso he pensado que si nos le hemos quedado la palabra para que... Pero un 6-6 no da miedo. Pero que era lo mismo. Es que no te lo hubieras jugado, Andrés. No, si me has jugado a mí un 8-8 esta tarde de turnos. Escucha, Andrés. Y lo he remontado. Pero que no te lo hubieran jugado. Pero su play... Vale, no me lo juego. Con 7 cartas en mano, 8 cartas en mano, no te juega un lucky 6-6. Te hace... ¿Qué me hace? Con el 5... Con el 5... Vale, pues hacemos. Te hace... Escucha, te hace. Con el saqueador trae al 3-4 que has jugado tú. Te tira el sap y te mete... Otaz Aventurero sap y te mete un 3-3. Te hace gastar Shadow Warprint, pierdes todo el tiempo y el saqueador... Y el saqueador tiene una partida. Porque te pega... Tres veces el saqueador. Tú piensas que el bankree se lo van a guardar para turno 9-10. Después con un subastador en bozo y da igual. O sea, si la historia es que el saqueador te va a sacar 15 o 20 daños, si no lo matas ahí. No, no te va a sacar, pero te va a cortar mucho el tiempo. Claro. O sea, si ahí no se hacía sap y cualquier cosa, mira, otro saqueador. Trae al 3-4, otro saqueador. Es lógico que tuviese otro saqueador. El saqueador no lo ha sudado porque hacíamos trae con el Brand y Nova y se quedaba en turno de puta. Si no, hacíamos trae con el otro Brand al 5-4, planta... Escucha, da igual. Y le das dos monedas y cuando te haga el subastador te ha ganado. Claro. Es que es absurdo. Sí que era igual. Yo creo que hay ganados. Intentamos ganar el tiempo de partida. Es que era absurdo esto. Si no... Pues, no sé. No sé si hay que matar. No sé si hay que ir a Nova. Ahora hay que matarlo, que tenemos oportunidad. Nova y a la vuelta es Brand... Hombre, qué oportunidad vamos a tener ya toda la partida. Es imposible que se cure eso. Entre comillas, es imposible. ¿O tú qué harías? ¿Qué harías aquí si no? Espérate, a ver. O sea, el Van Cleef se va a quedar con dos de vida toda la partida. Es que qué harías, 3-6. 3-6 y 2-4. Y preparamos una Nova mejor. Y a la vuelta, ¿qué haces con siete manás? Historiadora. Historiadora Nova. Historiadora Nova. Historiadora Nova. Pero no me gusta a mí eso. No sé. El Van Cleef... La probabilidad es de que se quede con dos de vida en una partida. Prefiero hacer Nova ahora y después los bichos. Yo también. Hacer Nova, dios. Yo no lo hubiera hecho, pero hacer Nova. Es que ya dejas esto como un 5-2. Me da vuelta a ti a Strade. Y se queda un turno más... Más limpio, por así decirlo. Es que a la vuelta, ¿qué vas a hacer? A la vuelta, ¿qué vas a hacer? Un triple bicho. Claro. Es que le mete presión. Que es lo que queremos hacer. Da igual. Y ahora sí. Pues nada, chico. El parche es. Como un 2. No tenemos suerte ni en eso. Mejor eso que los otros saqueadores. Ya, ya. Bueno, a ver. Con eso contaba que no lo iba a subir, ¿sabes? Bueno, estaba de 1-1 también. El rufián. Sí. Un metido. Salió ni lo mejor ni lo peor. Ni lo mejor ni lo peor. Uf, técnica. Es sexy. Técnica 2-4 y le metemos la palabra al 3-4. Meterlo. Meterlo. Sí, está bien. Está bastante bien. A ver, ¿lo vemos? Sí. Sí. Sí, supongo que por el pain se queda bien. A ver, el pain no va a ter más valor en la partida. No, no, está claro. No queremos hacer por encima de 2-4 historiadora, ¿no? No. Yo la guardaría para lo que te he dicho. La wincondition es a la muerte. Vale, vale, perfecto. Pienso que lleva aventureros también, ¿eh? No tiene ninguna carta. Gran Corruptor puede ser bueno. No tiene ninguna carta que conozcamos, ¿no? No. La de Sacer ya la ha jugado y la moneda la juega. Ah, está, da dos monedas de los saqueadores y la suya. Bueno, da dos monedas. La suya y la de saqueador y queda el que se va a morir ahora. Ah, porta, tío, que se oye a mi madre, mazo. Un poco aquí Draco Davis es un poco putada, ¿no? De nuevo hace, pero bueno. Al menos el saqueador es muy igualmente. Están diciendo por el chat, cuando la jugada que no hemos podido matar al Finja, que Consagración hubiera sido mejor. Luego cuando vean el Ragnar... No, no, jodido. A los cuatro tuyos. Cuando ven el Ragnar... Lo dicen, no te has oído. Lleamos dos novas, ¿no? Sí. Sí. Que juego con mi Priet de esta tarde, tío. Que te da un poco igual. Ya, nos va a dar igual. Anda, llevan el bicho ese también. Aquí quizás el Corruptor pueda ser útil. Que probar la lista de esas, tío. GL. ¿No? Ah, que tienen en bozos, pues nada. GL. ¿Ah, no? Lo contra la moneda para... No a ver Corruptor, chico. No a ver Corruptor. Corruptor era bueno, de pelotas. Eh... A la muerte parece que no llegamos, eh. No llegamos, no. Claro, el problema de hacer brown historiador es que no podemos meter el town. Aún así no jugabas. A ver si sale... Yo qué sé. Sí, town. El town para la vuelta a jugar dos de town. Nos movimos ya. No, pero es el único play, Ramey. No, sí, sí. Hacemos luego doble town. Que sea una putada que no pueda jugar. Todo está una a la muerte. Con a la muerte. Que no haya que hacerlo. Está a la muerte, pero no es el... No es el bueno, ¿no? No sé qué queremos. Qué malas son las tres. Tampoco que ninguno. Entonces dentro de los ningunos... Coge la gana de la gana. El a la muerte, ¿no? Coge la gana de la gana. Que lo curvamos. Yo hubiera cogido el 6-6 porque le pueden meter más. Y dentro de estos, pues tampoco queremos ninguno, ¿no? No. Pues el cromago, que está dentro todo en curva, tío. Yo hubiera cogido el 6-6 porque le pueden meter a Argus. Pero qué maldito que cojas aquí. Ya, pero bueno. Quiere decir que era mi único motivo. Que no es mucho, pero bueno. Esto está a Donete. ¿Qué pillamos ahora? El arma secreta. Les queda... Les queda brujo, mago... Brujo... Y sacerdote. Mago, sacerdote y esto, sí. Entonces cojo yo la frisa ahora. Deberíamos ganar. La cojo yo, para empezar. Entonces, exacto. Claro. Con el brujo y druida. Y cojo mago. No sabemos qué mago.